Ahora yo entiendo tu celo El ladrón juzga por su condición De tu vida cogí vuelo Y el calma tocó tu puerta y tú la abriste Ahora me cuentan que te la pasas solita y triste Sé que tú quieres pirar, pero lo siento Cuando te perdoné, salí perdiendo Tú no querías amor y ahora lo entiendo Toda la vida tuviste mintiendo Sé que tú quieres pirar, pero lo siento Cuando te perdoné, salí perdiendo Tú no querías amor y ahora lo entiendo Toda la vida tuviste mintiendo Hombre a mí, toque el hombre, no sirve Pero tú eres golfe, por debajo silver Tocaste fondo y contigo quieres hundirme Creí en tus palabras sabiendo que no era firme Y mi vida es de firme, tú no estás en rodaje Positivo a par de drogas sin más endopaje De ser una de ellas, ahora sé que la nota me baje Gracias a Dios que no puse tu nombre en un tatuaje porque sería el colmo Espero que te quieran, por lo menos te adorno Pa' ti no hay trato y no acepto soborno Coge vuelo pa'l carajo, pero sin retorno Sé que tú quieres pirar, pero lo siento Cuando te perdoné, salí perdiendo Tú no querías amor y ahora lo entiendo Toda la vida tuviste mintiendo Sé que tú quieres pirar, pero lo siento Cuando te perdoné, salí perdiendo Tú no querías amor y ahora lo entiendo Toda la vida tuviste mintiendo Tú he puesto pa' ti Fui tu reflejo yo Ya no quiero saber de ti Ahora lo que votaste quiere recuperarlo Ahora busca amor, es que yo te acalore Sé que te cabrona, cabrón, yo te ignore Todo para bien, está cambiando Dime pa' qué me estás buscando Ahora busca amor, es que yo te acalore Sé que te cabrona, cabrón, yo te ignore Todo para bien, está cambiando Dime pa' qué me estás buscando, baby El amor no hay devolución Ni aunque tengas el recibo de facturación Así que baby no me joda y quédate allá sola Volver contigo no da noticia, solo está en tu imaginación Voy pa' la calle en cacería Te fuiste a instalar cuenta al día ¿Quién diría que? Las que juraban ser tus amigas hoy día Todas me tiran el que puede, puede Dale yo podía pues a todas las trabajes Fuck you baby who the neck No pienso guardarle el gusto a quien en vida yo enterré Contigo no pases página, baby, el libro que me No le busques más capítulos a la serie que acabé Ahora yo entiendo tu celo El ladrón juzga por su condición De tu vida cogí vuelo Y el calma tocó tu puerta y tú la abriste Ahora me cuentan que te la pasas solita y triste Sé que tú quieres mirar, pero lo siento Cuando te perdoné salí perdiendo Tú no querías amor y ahora lo entiendo Toda la vida estuviste mintiendo Sé que tú quieres mirar, pero lo siento Cuando te perdoné salí perdiendo Tú no querías amor y ahora lo entiendo Toda la vida estuviste mintiendo He, possession a uno Yeah, 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 yeah He de la Jota va Ey, yo soy Dímelo Ace Canciones para el shorty Jutty Boy 201% клan D Music FrankFusion Tu bailes del реально mames La I de Inngang Gang Canciones para chotkas for Jutty oko Jutty El de la Jota va Baby Francisco B Cool Gracias por ver el video.